Aunque podemos pensar que estamos muy lejos de Japón, sabemos que en el mundo todo está conectado. Es muy triste lo que sucedió a Japón con esa estación de energía nuclear. Pero, por supuesto, estamos conscientes del impacto que tuvo este accidente. Como ves, todo será afectado por cualquier cosa que suceda al final. Indudablemente que podría llegar a ser un desastre mundial. Porque esa agua que va a ser vertida en ese punto no solamente va a estar afectando lo que es esa parte continente, sino que por efecto de las corrientes marinas estaría prácticamente desplazándose por el resto del mundo. Y eso sería muy perjudicial. Indudablemente estaría afectando lo que es la fauna, indudablemente. A gente ve principalmente en substancias que entran en la cadena trófica de alimentos, desde el fitoplancton hasta los animales de la cadena trófica, que llegan hasta los grandes animales, afectando hasta el hombre, no solo las baleas. Pero toda esta radioactividad también puede provocar cambios en la reproducción de los animales en sí. O pueden ser deleterios también. Entonces es preocupante, ¿no? Creo que el Japón está siendo irresponsable y deshonestable sobre las aguas de Fukushima. El Japón todavía necesita mirar mejores opciones. Porque si ellos dicen que las aguas son seguros para ser, ya saben que las aguas son seguros también son seguros para reciclar o descargar esos aguas en su propio país. Entonces, ¿por qué quieren hacer eso en su propio país? Eso significa que todavía hay que preocuparse sobre la seguridad de la aguas de la aguas, y definitivamente si lo hacen eso, va a afectar la vida marina dentro de los pueblos. Gracias por ver vos!